No soy ningún delincuente, nunca estuve en la cárcel, nunca estuve en la cárcel. Felicitaciones campeones y éxitos. El momento llegó, el momento llegó, la pelea más esperada de la noche por muchos. Se ve la calidad total, lanza un par de golpes que van al aire, pero logra conectar la promesa Chicaiza. Un poco de boxeo sucio por parte de los dos cuando empieza a sacar sus mejores golpes Chicaiza, los ponemos de pie. ¡Nos estamos! El campeón tiene 24 años, pantaloneta negra, atento, conecta a los dos. Cerrada la guardia de ambos fúgiles, cerrada la guardia, atento, conecta, 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 Chico Orozo. Nada más que la victoria, salvo en el gol, pero lo puso. Séptimo round, señoras y señores. Estamos viendo al cuerpo Chicaiza. ¡Ah! ¿Quién rectifica mejor? ¿Quién hace mejor estrategia? Además de la emoción. ¡Qué barbaridad! ¡Sí! Le dice Chicaiza. ¡Sí! ¡Sí! Ahí se quedan viendo los dos de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se están insultando, se separan un rato, se están caldeando los ánimos aquí en aquí. Ahí vamos a ver qué pasa. Se escapa un poquito, sale. Le sobra pierna, sigue haciendo un poco de burla quizás por Orozo. Salazo, sigue nos en Instagram. Esta magnitud sin precedentes, espectacular. Está en juego el título de los 130 libras. ¡Ay, Box! Aquí a las emociones con Jorge Albán, último round. ¡Arriba el Box ecuatoriano! ¡Arriba el Box ecuatoriano! Así queríamos que termine, abrazándose, saludándose. El boxeo ha ganado en Ecuador, Fabricio. ¡Qué locura! Ha terminado, amigos del Ecuador, esta importante velada boxística, sin lugar a dudas. Y acá estamos ya prácticamente listos para también tener las palabras. Por decisión dividida. Jonathan, la promesa chicaiza, esquina roja. A todos, señores, gracias por ustedes, Baesto. No soy ningún delincuente. Nunca estuve en la cárcel, nunca estuve en la cárcel. Mi abuelita cometió errores, sí. Ella estuvo en prisión, sí. Crecí en la cárcel, sí, pero de niño pasó fui delincuente. No tuve vicios y ahora soy el campeón. Ahora soy el campeón. Querías mantenerlo. Bienvenido, felicitaciones. Muy buenas noches. Primero, agradecer a todos. Tengo un equipo completo detrás de mí que trabaja. Esto es mío, esto me costó sangre. Mi tercera pelea no tenía para comer. Llegué en bus. Mi cuarta pelea la sufrí. Créanme que la sufrí contra David Padilla porque me hicieron bajar 50 gramos. Tuve que ir a correr una hora y, sin embargo, me empataron la pelea. Esto lo conseguí muy duro. Esto se lo debo a todo mi equipo, especialmente a mi querida esposa y a mis dos bebés, que con comida, sin comida, con plata de ella me ha dado pal bus. A veces sin comer, a veces sin entrenar. Mis entrenadores, 10, 20 dólares. Luis Salazar, como mi padre, que siempre me apoya. Mi papá, Galo Chicaiza, gracias por todo, papi, por los valores, por todo lo que me has dado. Él está muy molesto porque dijeron que soy delincuente, que me creía en la cárcel. La historia no es así. Medios de comunicación que estén interesados en saber la verdadera historia del campeón. Comuníquense encantados de darle la verdadera realidad. No soy delincuente, soy una persona respetuosa, con valores y disciplina, que es lo que está aquí. Nadie no pelea 10 rounds siendo indisciplinado, como lo hice. Trabajo duro, mis padres me enseñan todo. Mi mamá hermosa, te amo mami. Estefano, Emilio, mis hermosos hijos, gracias a todos, estoy contento. Estuve a punto, llegué a mi esquina en el noveno round y le dije a mi entrenador, profe, voy a vomitar. Piensa en tus hijos, el trabajo está hecho. Solo recoge los frutos. El trabajo está hecho. Sufrí. Lloré siete veces en un entrenamiento con el profesor Francisco Figueroz, y de noche haciendo piques con mi entrenador Cristian Lohor. Aquí están los resultados, señores. Estamos con el campeón aquí en Capital Box, Jorge Alba. Campeón, muy buenas noches, campeón.